Música Solitarios cada uno por su lado Nos hemos encontrado Aquí estamos los dos Y yo que te he buscado desde siempre No puedo ni creérmelo Se ha cumplido la misión Los ángeles buscándose Que acaban encontrándose Tu y yo, tu y yo Y la vida por delante Nada cambiará mi amor por ti Pase lo que pase yo te quiero Cuando se ataque el mundo Yo seguiré al lado tuyo Nada cambiará mi amor por ti Pase lo que pase yo te quiero El tiempo cambiarás el amor Y nada cambiará mi amor por ti Es que tú me miras desde siempre Porque tú no eres gente Nadie como tú Suerte que nos hemos conocido Nos hemos comprendido Juventud con juventud Los ángeles buscándose Que acaban encontrándose Tú y yo, tu y yo Tú y yo, tu y yo Y una vida por delante Nada cambiará mi amor por ti Pase lo que pase yo te quiero Cuando se ataque el mundo Yo seguiré al lado tuyo Nada cambiará mi amor por ti Pase lo que pase yo te quiero No, 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 no Nada cambiará mi amor por ti Nada cambiará mi amor por ti Pase lo que pase yo te quiero Yo se ataque el mundo Yo seguiré al lado tuyo Nada cambiará mi amor por ti Pase lo que pase yo te quiero El tiempo cambiará mi amor por ti Y nada cambiará mi amor por ti Solitarios cada uno No, por su lado nos hemos encontrado Aquí estamos los dos Y yo que te he buscado desde siempre No puedo ni creérmelo Se ha cumplido la misión Los ángeles buscándose Que acaban encontrándose Tú y yo, tú y yo Y la vida por delante Nada cambiará mi amor por ti Pase lo que pase yo te quiero Cuando se ataque el mundo Yo seguiré al lado tuyo Nada cambiará mi amor por ti Pase lo que pase yo te quiero El tiempo cambiará se tuyo Y nada cambiará mi amor por ti Es que tú me miras desde siempre Porque tú no eres gente Nadie como tú Qué suerte que nos hemos conocido Nos hemos comprendido Juventud con juventud Los ángeles buscándose Que acaban encontrándose Tú y yo, tú y yo Y una vida por delante Nada cambiará mi amor por ti Pase lo que pase yo te quiero Con juventud con juventud Vení cómo cambiará se tuyo Y nada cambiará mi amor por ti ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Viva, bello, no se quiere al lado! 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 ¡Gracias por ver, bello, no se quiere al lado!